Jamás pensé que sentiría pena por el Miguel Hacho, pero después de lo de ayer... ¡Juanes! ¡Juanes! Más pena me da la gladiación, hermano, mírala. Tratando de salir adelante para ayudar al miserable ese. Es que nadie está libre de una desgracia, compadre. Y mira, yo sé que ese tipejo nunca nos trató bien, ¿ya? Sí. Pero tampoco me alegra lo que le ha pasado. Ah, sí. ¿Qué es lo único que puede alejar las malas vidas, hermano? Una chelona, pues, compadre. Y yo justo tengo una acá que se está poniendo un poco calentona. Está para mamás, hermano. Chele, chela. Claro, bien pensado. ¡Qué rico! ¿De dónde han sacado esta cerveza? Me muestro gratis. Sí, sí. El otro día subieron una degustadora al micro y pasaron con unos trajitos. ¿Degustadora, no? Ah, sí, sí, sí. Pobre de ustedes, si falta una botella de cerveza en la bodega. ¡Pobre de ustedes! No, 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 ya estamos limpios, ya no tenemos nada. ¿A qué vine? Ya me olvidé. El Alzheimer, pe. ¿Qué has dicho? Ah, que, eh... Pepe, ya tenemos que ir a trabajar. Sí, sí, estamos alzando ya. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, ya me acordé! Pepito lindo, bello, precioso, me puedes hacer un favor. O sea, encima que nos quita nuestra veintiúnica cerveza. Ahora te pido un favor. Sí, mamita, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y para qué quieres ir a la productora del platanazo, mamá? Tú maneja y no preguntes. Compadre, no hay mal que por bien no venga. Estamos yendo a la productora del platanazo. ¿Y? ¿Cómo que y? Productora, el casting, modelos, modelos y modelos. ¿Qué tanto cuchichea? No, 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 nada, 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 nada. ¿Plata? Claro, necesito plata. Nadie trabaja gratis y menos una webinplanet. ¿Una qué? Ay, por Dios, ¿tú no sabes inglés? Webinplanet. Ah, webinplanet. ¿Y yo qué he dicho? ¿Ah? Sordo encima. Bueno, doña Nelly, yo encantado de darle el dinero que usted necesita para organizar el matrimonio. Eso es justamente lo que quería escuchar. Pero una webinplanet que se respete necesita presentar un presupuesto detallado de todos los gastos a realizar en el matrimonio. ¿Eh? ¿Estás dudando de mí? ¿Que me estás pidiendo presupuesto? No, doña Nelly, ¿cómo se le ocurre? Pero digamos que eso es lo que se hace normalmente, ¿no? Se presenta un presupuesto, sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Papel y lápiz, entonces. Rápido, porque el tiempo es oro. Sí, sí. Perdón, doña Nelly, perdón. Ay, cómo se perdió el tiempo, platanazo. Ya, ya, ya. Vamos allá, ya. Comida y bocadito, 300. Sí, cálculo el tiempo para 100 personas. Champa francés, otros 300. Sí, está bien, claro. Cerveza, tenés que ponerlo. Sí, claro. 150. 150, sí, me parece muy bien. Arreglos florales, eso sí, flores importadas de primera. Ah, sí, sí, todo de primera, por favor. Todo, pongámosle más los sexos. Bueno, extras y todo son 500. 500. Ya está. A ver. ¿Y con esto puedes sumar más rápido si quieres? Por favor, eso es para brutos. Ah, sí, perdón. Ah, cinco, llevo uno. No, acá llevo dos. Acá va uno. 1.900, doña Nelly. 1.900. ¿Y cómo lo sacaste tan rápido? Con esta maquinita para tontos. Ya, ya, bueno, está bien, sí. Eso es lo que necesito. Sí. ¿Cuándo me das la plata? 1.900. Sí, 1.900 dólares. Ah, dólares. El presupuesto es en dólares, no en soles. Ah, está bien, no, ya Nelly, pero me agarra de sorpresa. Yo apenas tengo 100 dólares conmigo, no creo que tenga. Vente, dale. Como adelanto sirve, y eso sí, si quieres una boda de ensueño, tienes que apurarte con el salto, ah, por favor. Ah, sí, no, doña Nelly, no se preocupe. Yo le entregaré el dinero lo antes posible para que mi matrimonio sea de verdad una boda de ensueño. Sí.